Más Cumbias Y ahora vamos a bailar Alvance el coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes y vienes a bailar Como el coyote que va a pasar Agarra tu pesa y a gozar Y ahora vamos a bailar Alvance el coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes y vienes a bailar Como el coyote que va a pasar Agarra tu pesa y a gozar Y los trompones Y la danza del coyote Y el apava Y ahora vamos a bailar Alvance el coyote sin parar Con un brinquito para acá Y otro brinquito para acá Te vienes y vienes a bailar Como el coyote que va a pasar Agarra tu pesa y a gozar Y ahora vamos a bailar Alvance el coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes y vienes a bailar Como el coyote que va a pasar Agarra tu pesa y a gozar Y ahora vamos a bailar 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 El coyote Agarra tu pesa y a gozar